Te conozco algo también a ritmo de cumbia sabrosana para que bailen, dicen Dicen que te conozco Te conozco con blusa y sin blusa también, con y sin tus aretes, con y sin tu brasier Te conozco con falda, con y sin pantalón, con y sin tu vestido y sin ropa interior Te conozco de frente y de espaldas también Tu mirar, tu sonrisa, tu manera de ser He llegado hasta tu alma y hasta tu corazón A tus intimidades, las conozco un montón ¡Sí que te conozco! ¡Gracias! 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 Te conozco con blusa y sin blusa también, con y sin tus aretes, con y sin tu brasier Te conozco con falda, con y sin pantalón, con y sin tu vestido y sin ropa interior Te conozco con falda y de espaldas también Tu mirar, tu sonrisa, tu manera de ser He llegado hasta tu alma y hasta tu corazón A tus intimidades, las conozco un montón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!